Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El país registró hoy 25 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que ya suma 1,371 las personas que han muerto a causa del COVID-19 y 1,130 casos nuevos para un total de 82,224. Los datos están contenidos en el boletín número 146 emitido hoy por Salud Pública, el cual señala que los recuperados del virus ascendieron a 47,095, mientras que los casos activos suman 33,758. De acuerdo al referido boletín, de los casos 6,758 se encuentran en aislamiento hospitalario y 27,000 en aislamiento domiciliario. De los hospitalizados, 300 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, 41,31% en centros del Gran Santo Domingo, 27,33% en Santiago y 15% en Duarte. El total de muestras procesadas es de 304,501, de los cuales 4,367 corresponden a este boletín. Los casos sospechosos que han sido descartados por pruebas de laboratorio alcanzan los 222,277. La tasa de letalidad se sitúa en 1,67% y la de positividad en las últimas 4 semanas es de 33,05%. El total hay 265 trabajadores de la salud positivo arco-19. Muchas gracias amigos, nos veremos en un próximo video.